El estilo inconfundible Del maestro de Telvino Mendoza En las 36 cuerdas Y ahora Aquí está En este gran escenario El pequeño daddy Fue una fuerte señal Lo que me veniste Cuanto más te amaba Tú me engañaste Mala mujer Por el destino fatal ¿Por qué me castigas? ¿Por qué tengo que sufrir Por un falso amor? Mientras mi corazón Me quiere más y más Hoy me queda ayudar Mi tristeza El pequeño daddy Así como se adora a Dios Así que me explica linda Sin llorar, sin llorar En el vino Mendoza ¿Y dónde está mi gente Cervecera? Chela, chela Chela, chelita, chela Así son todas Así son todas Tú llorarás Tú llorarás y recordarás Por tus mentiras Tú llorarás Por tus mentiras Tú sufrirás Tú sufrirás al verme pasar Llorarás y recordarás ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos al termino! ¡Pica, panca! ¡Vamos ahora! ¡Será bien ostrosa! Siempre con los mejores Y esta vez Con el pequeño daddy Triunfando En todo el parú Para mi gente linda ¡Gracias!